Dejó pendiente a estos adultos mayores, pero tenemos que también separar, pero los adultos mayores... ¿Se me importa mucho? Sí, yo sé que me importa. Porque además dependes del ministerio y aquí se están pasando hartas cosas que han pasado, Piola. ¿Por qué? Porque pensiones es una forma de meterle más ingresos a las personas jubiladas, pero nuestro problema es los gastos que tienen los adultos mayores, ese es el problema de la pensión. Y por lo tanto, varias cosas están pasando. Lo primero, las contribuciones a los adultos mayores se van a reducir, o sea, van a estar exentas. No van a pagar, no van a pagar. No pagan contribuciones. No pagan contribuciones. Desde ahora en adelante, desde que se apruebe la reforma tributaria, que está en último trámite, todas las que tengan casas que valgan hasta 128 millones de evalúos fiscales. O sea, comercialmente casas como de 200 palos. Son casas bastante de clase media, media alta. En Chile la vivienda promedio vale 80 millones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si tú eres adulto mayor, sobre 65 años, quedas exento para siempre del pago de las contribuciones. ¿Da lo mismo el ingreso a la pensión que tenga ese adulto mayor? No, no da lo mismo. Aquellos que reciban pensiones, yo siempre exceptuamos los que reciben pensiones sobre 653 mil pesos en todos los casos, porque son menos del 5% las pensiones, bien excepcionales y son de la sectores más ricos. Pero aún así, si estás entre 653 mil pesos y 1 millón 200 mil pesos, aproximado, vas a pagar el 50% igual. Igual es el ministro. O sea, también te doy los beneficios. Y si tienes dos casas, que ambas no sumen en conjunto más de 121 millones. Alguien que me dice, tengo dos casas, dos departamentos en conjunto, de avalúos fiscales no pueden sumar más. Ministro, en esa reforma de pensiones que hablábamos recién, ojalá en ese ente público o consejo que no pongan tanto superintendente. Le tengo mal a los superintendentes. ¿Por qué no tienes mal? Me caen mal los superintendentes de banco, de ISAPRE, como que nunca, no están para defender, no sé, se me ocurre que siempre, así, no pongan, no pongan, no pongan tanto, porque creo que la pega tal al debe con la ciudadanía. Pero el superintendente de bomberos no cae bien. Ese sí, ese sí, ese es un chico bueno, ese me gusta. Transporte público, desde el primero de julio, en todo el país, tarifa rebajada en un 50% a todos los adultos mayores sobre 65 años. Súper importante, porque el primero de julio y no ahora, porque tenemos que armar un sistema que permita que haya descuentos. Vamos a anunciar a fines de enero, la ministra Gloria Judd, cómo va a ir descontándose progresivamente, pero el primero de julio, todo el país, todo tipo de medio de transporte urbano concesionado, queda descontado. Pero, me preguntaron ayer, el transporte público entre el canal de Chiloé, está bien, esa es la respuesta, por lo tanto, rebaja el 50%. Esto no es menor, 20% del ingreso de un adulto mayor hoy día se va en transporte, por lo tanto, esto va a aumentar en la práctica, un 10% el ingreso. Y para terminar, FONASA, CENAVASI, seguro que... Lo voy a resumir, pero en el fondo va a venir, estamos haciendo una estrategia, el ministro Mañanich, que reduce al 50% el precio de los medicamentos. ¿Cuál es el más importante de todo esto? Todos son importantes. El Estado va a pasar a ser el comprador de los medicamentos y lo va a distribuir a farmacias. Primera fase, farmacias independientes, 1.300 en Chile, hasta en dos años más de cadena. ¿Qué va a lograr esto? Que al comprar el Estado, fija el precio. La regulación fija el precio y distribuye un precio fijo, simple y corto. Esto hace que remedios como el tramadol u otros bajen en un 80% alguno, en promedio del 50%, ¿desde cuándo? Desde el 6 de abril. Gracias por la pizarra, que vaya bien, que se aprueben todas estas cosas que estamos viendo ahí. Y otro día que lo invitemos, volvemos con la pizarra, me gustó la dinámica. Está muy bueno. Sí, lo explicaron, ¿no? Gracias, ministro, que vaya bien, que tenga un buen día. Muy bien, al Congreso. Saludos a su equipo también. Muchas gracias.